¿Quién lo garantiza? Nadie. Como te digo, estuve aquí a Juan Cruz, estuve al profe Comezaña, hasta el profe Arturo y no hemos encadenado 4 o 5 partidos seguidos ganados. Es más fácil sacar a uno que a 30 con contrato o no. Nosotros tenemos que respaldar el trabajo que viene haciendo el profe Arturo. Yo en lo personal, contento como trabaja, tenemos que ayudarlo y conseguir el resultado. Por las redes sociales se dicen muchas cosas. Si estamos atentos a todo lo que dicen las redes sociales, estamos perdidos, como te digo. Cada uno opina de una manera, cada uno tiene un pensamiento. Si todos fuéramos iguales, imagínate cómo fuera este mundo. Por eso cada uno tiene un pensamiento distinto. Cada uno saca una alineación. Algunos querrán que jueguen uno, otros que jueguen otro. Este jugó bien, este jugó mal. Cada uno saca su conclusión. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, que es dentro del campo, y sacar el resultado. No hay otra cosa. Es de todos. Es una responsabilidad del entrenador, una responsabilidad de los jugadores. Esto es de todos. Arturo trata de sacar la mejor nómina. Si te das cuenta, el 90% de la nómina ha jugado. Estamos teniendo los mismos resultados. Yo creo que nosotros como jugadores tenemos que tomar la responsabilidad, seguir dando un paso adelante. Con lo que hemos hecho no nos ha alcanzado. No solamente con Arturo. Yo llevo aquí con Juan Cruz, con Comesaña, con el propio Arturo, y por ahí no hemos tenido esa regularidad de ganar tres, cuatro, cinco partidos como lo tiene que hacer Junior. Se está trabajando. Nosotros y yo me responsabilizo como delantero, como referente, como goleador, por lo cual he venido de los goles. Yo creo que si hubiese marcado una sola de las ocasiones que he tenido, todo hubiese sido distinto. Tuviéramos toda alegría. Hubiésemos estado disfrutando de los carnavales, la gente y todo. Pero bueno, así ha pasado. Tomamos la responsabilidad. No solamente hay que decirle a Arturo, porque es más fácil sacar a uno que sacar a 30 jugadores. Estamos aquí para dar lo mejor. Representamos una camiseta que para mí es la más grande, una institución, el más grande de Colombia. Pero como digo, ya está bueno. Hay que hacerlo dentro del campo. Nos estamos preparando cada día para conseguir esos resultados que por ahí también sostengan al entrenador. Como te digo, esto es con resultados. Yo siempre lo he dicho. Nosotros jugamos al cupón y no tenemos una presión. Nosotros tenemos una responsabilidad por dar lo mejor por este club, por el club más grande de Colombia para mí. Y tenemos una responsabilidad todos los días de sacar adelante este club, de ponerlo en lo más alto. Presión. Tienen la gente por ahí que por ahí se levanta hoy y no tiene un trabajo, no tiene cómo comer, no tiene salud. Yo creo que eso sí es una presión al 100%. Nosotros lo que tenemos es una responsabilidad de dar lo mejor de nosotros para conseguir un resultado que es una victoria. No se están dando resultados, no estamos marcando goles. Es responsabilidad de todo. A la gente, ¿qué le podemos decir? Dentro del campo. Darles esa alegría que se merecen. Yo puedo venir a decirte aquí que el sábado voy a meter tres goles, que voy a ser el mejor y todo. Pero nada. No sirve. Ya es hora de que en el campo todos tenemos ese pasito más adelante porque con lo que estamos dando, que ya sea el 100, 110 por ciento, no nos está alcanzando. Y no hay otra cosa. La gente va a hablar. Es junior. Es fácil hablar de junior. O no. Que ya es hora de encontrar esa victoria, de regalarnos esa victoria para nosotros que todos los días venimos a trabajar, para nuestra familia, que en esta situación podamos encontrar esa victoria que tanto el equipo quiere, que tanto el equipo ha trabajado y que la hinchada se merece.